10 de la mañana, bienvenidos. Iniciamos esta edición de TV Perú Noticias. Patricio y yo que los acompaña, revisamos de inmediato los titulares. Presidente Martín Vizcarra pide dar por superada etapa de confrontación. Desde Pucalpa aseguró que decisiones tomadas respetaron la democracia y la constitución. Ministro del Interior respalda restricciones en el ingreso al Congreso. Recordó que tras la disolución sus miembros pierden resguardo policial, salvo los integrantes de la comisión permanente. Suspenden a suboficial que agredió a mujer ebria dentro de una comisaría. Agredida se enfrentó al efectivo y agentes municipales de ATE. Autoridades la denunciarán por violencia y racismo. Malestar en el aeropuerto Jorge Chávez por suspensión de vuelos de Peruvian Airlines. Empresa canceló todas sus operaciones luego de declararse sin liquidez. Y selección peruana continúa su entrenamiento en Argentina. Combinado nacional viajará este lunes a Uruguay para enfrentar al equipo charrúa el próximo viernes 11 en un partido amistoso. Iniciamos de inmediato con el desarrollo de la información. Y esa llega desde Pucallpa, donde el presidente Martín Vizcarra dio sus primeras declaraciones tras disolver el Congreso de la República. El mandatario señaló que en todo momento se respetó la constitución. Todas estas decisiones han sido respetando escrupulosamente a nuestra democracia y a nuestra constitución. Pero también han sido decisiones difíciles pensando en lo que es lo mejor para el país y para todos los peruanos. El presidente de la República, Martín Vizcarra, se pronunció sobre su decisión de disolver el Congreso. El mandatario aseguró que no se ha podido desarrollar el potencial que tiene el país porque la clase política no se pone a la altura de las circunstancias para trabajar en los verdaderos problemas. El enemigo que tenemos los peruanos es la pobreza, es la falta de servicios básicos que todavía afectan alrededor de un 20% de la población. Ese debe ser el principal objetivo. Remarcó que las distracciones y el entrampamiento político quitan atención a lo que es realmente importante. Esperemos que con la decisión que hemos tomado, con el proceso que se inicia, que ya lo hemos iniciado, con la convocatoria a elecciones congresales para el 26 de enero, podamos dar por superado esta etapa de confrontación. El jefe de Estado llegó hasta la ciudad de Pucallpa, en Ucayali, junto a los flamantes ministros de Transportes y Relaciones Exteriores, Edmer Trujillo y Gustavo Mesa Cuadra, respectivamente, para inaugurar el primer Congreso Empresarial Amazónico. A pesar que los dos ministros asumen el cargo recién el día de ayer, las exposiciones hacen con pleno conocimiento, porque puede cambiar la cabeza, pero sin embargo la estructura, los planteamientos que tenemos para desarrollo del país, no vienen de ayer a hoy día, vienen de hace más de año y medio. Destacó la presencia y el respaldo de los gobernadores regionales, quienes participaron en la juramentación del gabinete presidido por Vicente Ceballos. El Congreso Empresarial Amazónico, que se realiza en la ciudad de Pucallpa, quedó inaugurado y se discutirán políticas y acciones que beneficien a todos los sectores de la Amazonía peruana, así como su preservación. 10 de la mañana con 3 Minutos y en la sede del Parlamento, dos integrantes accesitarias de la Comisión Permanente intentaron ingresar al Congreso, pese a que no fueron convocadas. Ellas señalaban tener derechos. Ah, tenemos una relación. Tamara Limborgo no está en esa relación. ¿Quién dio la orden? Eso viene de la Dirección General de la Policía. Llegaron junto a las integrantes de la Comisión Permanente, Karina Beteta y Rosa Barca, y pese a la insistencia, no lograron ingresar. Todos los que pertenecemos a la Comisión Permanente, tantos titulares como suplentes, tenemos todo el derecho de ingresar al recinto. Tamara Limborgo y Milagros Takayama son accesitarias de la Comisión Permanente, y por eso no cruzaron la reja. En ese momento, se escucharon algunos gritos. ¡No la dejen pasar! ¡No la dejen pasar! Las integrantes del disuelto Congreso señalaron que, aunque no fueron convocadas a una sesión, están facultadas para asistir al Congreso. Karina Beteta salió en defensa. No, es que no solamente al Congreso se asiste cuando hay plenos. Todos los días, ellos, como congresistas, tienen derecho a ingresar al recinto parlamentario para que puedan hacer diversas acciones. Pero si son suplentes. De la misma manera. Mientras esto ocurría en inmediaciones del Parlamento, en otra de las sedes del Legislativo, se veía a una María Elena Foronda muy tranquila, retirando sus pertenencias del despacho que tenía asignado. Pidió a los demás integrantes del disuelto Congreso no exponer su integridad. No, no tiene sentido. Es exponerse, es no respetar las normas. Que el Congreso ya se disolvió y hay que respetar las decisiones que el Ejecutivo ha dado. Foronda dijo sentirse confiada en que la Fiscalía dará la razón sobre el reclamo relacionado a su voto durante la elección de Gonzalo Ortiz de Ceballos como miembro del Tribunal Constitucional. Dijo además que ha entregado ya su pasaporte biométrico al Ministerio de Relaciones Exteriores. Se pronunció al respecto el ministro del Interior, Carlos Morán, y él recordó que los miembros del Congreso disuelto ya no tienen derecho al resguardo policial, a excepción de quienes integran la Comisión Permanente. Todos los miembros de la Comisión Permanente titulares tienen derecho a la seguridad policial. Los miembros del Congreso disuelto, el resto, no tienen derecho a la seguridad policial. De esta manera responde el ministro del Interior, Carlos Morán, a la carta enviada por el presidente de la Comisión Permanente, Pedro Olechea, en la que pide la restitución de la seguridad personal de los congresistas. También se refirió a las recientes declaraciones de Olechea, en la que pide a la Policía y a las Fuerzas Armadas dar un paso al costado en su respaldo al presidente Martín Vizcarra. El señor Olechea tiene la libertad como cualquier ciudadano de tomar las acciones correspondientes. Lo único, cierto, lo único real es que las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional no son deliberantes. Obedecen el mandato constitucional a un gobierno legítimo. El ministro Morán dio su respaldo a las fuerzas del orden y custodia en el Congreso. Rechazó las amenazas hechas por miembros de la Comisión Permanente a altos mandos policiales. Yo quiero rechazar contundentemente estas afirmaciones irresponsables de ciertos miembros de esta Comisión Permanente que han amenazado enjuiciar y encarcelar al propio comandante general de la Policía Nacional, el general Lavalle, el general Alán y a los policías que están haciendo un servicio. En otros temas, el ministro Morán informó que el gasto de inversiones batirá récord este año, llegando a casi 92%, cuando históricamente no pasaba del 45%. informó sobre recientes inauguraciones de comisarías y complejos policiales y anunció la compra de aeronaves para la policía después de 25 años. Y la ministra de la Mujer, Gloria Montenegro, consideró que todos los corruptos deben estar en la cárcel. También le pidió al presidente de la Comisión Permanente, Pedro Olaichea, hacerse una autocrítica. Los corruptos del país deben de devolver lo que robaron y tienen que ir presos. De esta manera, la ministra de la Mujer, Gloria Montenegro, se pronunció sobre el caso de César Villanueva, integrante de su bancada Alianza para el Progreso, luego de que un ex ejecutivo de Odebrecht revelara que el codinome, Curriculum Vita, corresponde al expremier. Según esa versión, a Villanueva se le pagaron 30 mil dólares para favorecer a Odebrecht en la licitación del proyecto de la carretera San José de Ciza, en la región San Martín. Los fiscales tienen que investigar, acusar como corresponde y el sistema de justicia determinar qué es lo que tienen que hacer. Pero yo considero que no debe haber un solo corrupto libre y que aquello que le roban al país tiene que ser devuelto. En otro tema, precisó que el reto de este gabinete es buscar la unión del país. Por ello, se trabajará de forma articulada con los gobiernos locales y regionales. Agregó que presentarán proyectos de ley y serán vistos el próximo año con el nuevo Congreso. Bueno, los decretos de urgencia van a la Comisión Permanente y ellos van a ser el puente de transferencia de estos decretos de urgencia al siguiente Congreso. La ministra Montenegro dijo también que Pedro Lachea y el grupo de exparlamentarios que señalan que el Congreso continúa en funciones, deben hacerse una autocrítica. No solamente perdieron oportunidades, las tiraron al tacho, las mandaron al archivo. Ahora, ¿qué podrían reclamar? Ahora es momento de sumar esfuerzos, ahora es momento de ponernos a trabajar por todos los peruanos. La titular de la Mujer y Poblaciones Vulnerables brindó estas declaraciones en el 18 aniversario del Centro de Atención Residencial San Francisco de Asís del Inavif, en San Miguel, que alberga a 42 jóvenes con discapacidad. A ellos se les dictan talleres que les permitan desarrollar sus habilidades. Desde la mañana con 9 minutos, dos magistrados del Tribunal Constitucional se pronunciaron sobre la demanda de competencia por la desolución del Congreso. El hoy Espinosa Saldaña expuso dos cuestionamientos sobre las competencias del presidente de la Comisión Permanente. Bueno, el primero, sobre quién puede plantear el proceso competencial y si esto corresponde a Pedro Olechea. También se pregunta por qué se plantea este proceso de competencia si Olechea dice que el presidente Martín Vizcarra está suspendido. Pero otro magistrado, nos referimos a Carlos Ramos, señala que no es un golpe de Estado el cierre del Congreso, sino un mecanismo constitucional. La congresista Rosa Bartra, por su parte, afirma que ambos magistrados han adelantado opinión. Hay un deber de neutralidad que por la seguridad de que todos los peruanos cuando acudan a un tribunal, sea este el Poder Judicial o del Tribunal Constitucional, tienen que sentir que sus causas van a ser defendidas de acuerdo a la Constitución y no de acuerdo a los sentimientos o los intereses de determinados magistrados. Creo que en este caso hacen muy mal en adelantar opinión sobre causas que ellos van a resolver. Y uno de los beneficios que perderán los miembros del Congreso disuelto es la inmunidad parlamentaria que los protege de afrontar procesos judiciales y aunque ellos todavía gocen de este derecho, hasta el 30 de octubre la Fiscalía podría actuar. La disolución del Congreso jugaría en contra de sus ex miembros investigados por la Fiscalía, como Moisés Mamani de Fuerza Popular acusado de falsedad genérica, Wilber Rosas del Frente Amplio, de supuesto delito doloso, Carlos Bruce vinculado a los temerarios del crimen, Mercedes Araos por supuesto usurpación de funciones, Johnny Lescano denunciado por acoso sexual y de al menos otros siete exparlamentarios. Pasados los 30 días, el mes, pues simplemente ellos van a ser como cualquier ciudadano, es decir, están sujetos a las disposiciones de los jueces y las acciones del Ministerio Público. Mientras a ellos no se les afecte muy directamente en su libre desenvolvimiento, podrían haber seguimientos, sobre todo si es que se considera que podrían huir, si es que hay algunos elementos de juicio. Solo integrantes de la Comisión Permanente preservan su inmunidad, los otros miembros del disuelto Congreso la perderán el 30 de octubre. Tras el intento de viaje de Roberto Vieira acusado de cobrar sobornos a un pariente, la Fiscalía podría pedir impedimento de salida del país de los antecitados, también de Yesenia Ponce acusada de delito contra la fe pública, o Víctor Albrecht por supuesta colusión y delito doloso. Las autoridades judiciales pueden adoptar las medidas preventivas que estimen necesarias en cada uno de esos casos, dependiendo del caso. La situación del fujimorista Joaquín Dipas es la más compleja, pues tiene una sentencia por colusión en primera instancia. Definitivamente a él ya podrían estar pidiendo ya la ejecución, pueden estar buscando ya para privarlo de su libertad, o por lo menos para hacer el seguimiento y saber dónde se encuentra. Al menos 12 ex-congresistas vienen siendo investigados. Precisan incluso que existiendo elementos de convicción graves, la ley también faculta el pedido de prisión preventiva. Desde la mañana con 13 minutos, especialistas advierten que los investigados por corrupción podrían participar de las elecciones congresales en enero. También señalan que los 24 partidos inscritos están obligados a participar y alcanzar el 5% de los votos para mantener su inscripción. En este momento ningún político tiene ninguna sentencia. Ollantumala podría ser candidato al parlamento, la señora Nadine Heredia, la señora Keiko Fujimori, que está incluso en la cárcel, podría ser inscrita como candidato al parlamento. Por más increíble que suenen tales ejemplos, advierte que cualquier ciudadano sin sentencia en última instancia, incluso el extraditable Alejandro Toledo, con la excepción de los miembros del disuelto congreso, pueden participar de las elecciones convocadas para el 26 de enero. El exjefe de la OMP, Fernando Tuesta, desmintió las interpretaciones que indican que al encontrarnos en el mismo mandato, los hasta hace poco legisladores pueden nuevamente postular. Yo creo que no. O sea, yo creo que en realidad el sentido de la norma es que los que están dentro de un periodo de un mandato no lo puedan hacer en el mandato siguiente. Porque si esto fuera así, entonces también el señor Pedro Pablo Kuczynski podría postular como candidato a la presidencia en 2021. Tuesta Soldeví anunció que el proceso que se viene será inédito, debido a que en diciembre se realizará la inscripción de los candidatos al Congreso, solo quedará un mes para la campaña electoral. Otro detalle es que se pondrá en práctica nuevas leyes electorales sobre los partidos políticos que lograron su inscripción tras superar los 24 mil militantes y ya no a través de recolección de firmas. Si es que un partido no participa, si un partido se retira habiendo participado, si un partido no consigue el 5% y 5 congresistas, o si un partido forma parte de una alianza pero como partido no consigue un escaño, se le cancela la inscripción. O sea, de esos 24 pasarán al 2021 quizá menos de la mitad. Para Fernando Tuesta, los plazos casi imposibilitan que una nueva agrupación puede inscribirse. En breve, el Ejecutivo destinará los recursos necesarios para el proceso a los organismos electorales y se publicará oficialmente el cronograma electoral. Bueno, de hecho, se habla ya de 24 partidos que estarían habilitados. Estamos hablando ya de un proceso incluso de convocatoria de elecciones, de un cronograma. Hablamos ya también de un cierre del padrón electoral. Es decir, una serie de circunstancias que habilitan esta próxima acción, es decir, la elección de un nuevo Congreso. Pero nos acompaña esta mañana Giovanna Peñaflor, analista en temas políticos. Bienvenida. Muy buenos días. Estamos ya con una suerte de actividades y circunstancias que condicionan un nuevo proceso electoral. ¿Es manera de decir, hay que cesar con la confrontación, como lo ha pedido el presidente, o pasar la página, ingresar un nuevo capítulo? ¿Estamos ya en ese momento? Bueno, yo creo que definitivamente las elecciones están convocadas. Las agrupaciones políticas están, digamos, combinadas, las que están inscritas, a participar con el riesgo de perder su inscripción si no lo hacen. En ese sentido, creo que es el siguiente escenario. Además, también es una forma en que en las urnas la población va a poder expresar su sentir sobre lo que ha ocurrido recientemente. Es de alguna forma lo que la OEA estaba señalando, que fuera en las urnas lo que la población de alguna manera ratificara o no el respaldo a lo que ha venido ocurriendo en estos días. Pero la OEA también se pronuncia en cuanto a quién dirime la acción que ha tomado el presidente y aquí la oportunidad de que si el TC debería ya legitimar, avalar, pronunciarse concretamente respecto a si lo que hizo el presidente fue correcto. No, de hecho, la Comisión Permanente, de alguna forma, pide esta intervención. Mucho se habla de que no es competencia de la Comisión Permanente porque no hay un pleno todavía establecido. ¿Cómo queda esta circunstancia del Congreso y las decisiones que se están tomando? Bueno, definitivamente un pronunciamiento del Tribunal Constitucional zanjaría más claramente, ¿no es cierto?, esta etapa en un sentido o en otro. Lo que pasa es que cuando hablamos de ese tema nos movemos mucho en el tema jurídico donde lo que hemos visto en los últimos días es que hay demasiadas zonas grises, hay muchas interpretaciones, lo cual es un problema, ¿no? Entonces, si uno lo lee eso desde la parte política, o sea, el hecho de que nos estemos moviendo en zonas grises con interpretaciones a veces contrapuestas, eso, digamos, dice que el país requiere superar esta etapa, consolidar instituciones, y el camino que pone la propia Constitución es el tema de estas elecciones de enero, ¿no? Yo creo que estos dos caminos van a ir desarrollándose en paralelo, que lo más, digamos, lo menos conflictivo sería si es que lo del Tribunal coincide con esta convocatoria de elecciones, pero creo que en lo práctico de la política las agrupaciones que se van a presentar no pueden esperar al fallo, sino ya deben estar comenzando a operar en la hipótesis de las elecciones de enero. Y partimos de un panorama también que le genera mucha responsabilidad, en este caso, a los partidos políticos, porque nadie puede negar el quiebre institucional, el desgaste que hay en los propios partidos, la desconfianza, y uno como ciudadano quiere ir a las urnas pero luego no pensar que es más de lo mismo. Bueno, la verdad es que hay que entender que este proceso es atípico de muchas maneras, ¿no? Uno, porque estamos acostumbrados a votar en el Congreso no por los candidatos al Congreso, sino marcados en la elección presidencial. Entonces, muy poca gente probablemente se acuerda de lo que prometió tal o cual congresista, ¿no es cierto? Las campañas de los congresistas son muy personalistas, ¿no? Buscando a veces diferenciarse por características físicas, por la edad, por algún tema que no es real. Claro, que no es realmente de fondo. Pero esta vez no va a ocurrir así. Esta vez no van a tener una locomotora presidencial, van a tener que ir con la imagen del partido muy fuerte. Hay partidos que obviamente han salido más desgastados que otros en este proceso que hemos vivido, ¿no? O sea, indigablemente Fuerza Popular y el APRA son fuerzas para mencionar dos, ¿no? Pero también de alguna manera las que han estado más representadas en el Congreso van a tener de alguna manera que reubicarse frente a esta sensación de la gente de que el Congreso debía cerrarse. Implica una crítica para ellos. Lo que hay que ver es si era una crítica al partido o una crítica a las personas específicas que estaban conformando el poder legislativo. ¿Y cómo juzgará la historia de estos partidos? ¿Tendrán trascendencia? Porque si estamos hablando de una fuerza obstruccionista, mucho se le calificó precisamente a esos partidos de generar esta circunstancia. Claro, por eso. La oportunidad de la ciudadanía de pronunciarse con sus votos en este enero, ¿no? O sea, en enero, a fines de enero, vamos a tener una radiografía clara con los votos ciudadanos de si verdaderamente la mayoría quería que se vayan todos, y todos es todos, ¿no es cierto? O sea, no solamente el Congreso, sino una renovación de una clase política totalmente, y eso se va a manifestar en las urnas. O si hay un sector importante que estaba todavía, digo, importante o relevante, más que importante, que todavía podía estar defendiendo sectores que si bien tienen la mayoría en contra, ¿no es cierto? Todavía pueden tener 10 o 12 por ciento, 15, que va a estar representado en ese Congreso, ¿no? O sea, obviamente lo que se descarta es que se tenga la misma composición actual, que el partido que ha tenido la mayoría vuelva a tenerla, ¿no es cierto? Vamos a ir a un Congreso más fragmentado. Hay algunos que piensan que el presidente podría jalar, ¿no es cierto?, una gran cantidad de votos. El problema es que el presidente ahorita no tiene partido, no se sabe si es que va a hacer una alianza con uno o con varios, si se van a querer poner bajo su paraguas varias agrupaciones políticas o no. Son muchas incógnitas las que tenemos, y no solamente en términos jurídicos, sino políticos. Y ahí viene la fuerza de poderes. Y otra de las incógnitas es, ¿qué tan productivo será un año y pico, año y medio, de gestión de esos nuevos congresistas, de adaptarse al sistema? Hay corrientes favorables, señalando que hay muchas personas, probas, que quieren hacer muchas cosas por sus sectores, sus provincias, sus regiones. Y este año y medio va a ser un año de fortaleza, pero también desde la línea contraria es, ¿si alcanzará el tiempo para conocer a estos nuevos congresistas? Mira, yo creo que el tiempo no alcanza para que haya una real posibilidad y que la gente conozca totalmente a los candidatos. Creo que en ese sentido podría aventurar que el peso del partido va a tener un componente importante, ¿no? O sea, digamos, si es de Acción Popular o si es de Fuerza Popular o si es del APRA o si es de esto. O sea, el componente partidario que siempre ha estado de alguna manera supeditado al carisma del candidato presidencial de turno, en este caso yo creo que va a tener un peso mayor. Ahora, el tiempo que tienen... O sea, ¿quiénes se van a presentar probablemente? Los que se van a presentar probablemente son aquellos que quieran estar en el escenario político, no el 2021, sino el 2022. O sea, gente que tenga más bien una vocación... Proyección política. Proyección política, pero a nivel regional o a nivel de gobiernos locales, ¿no es cierto?, municipios, y que ven en este espacio una posibilidad de hacerse conocidos, tener presencia e incluso poder trabajar por sus localidades, ¿no? Lo cual no es malo. Si hablamos de trabajo y gestión sería muy bueno, pero si hablamos solamente de que el Congreso me sirve para, bueno, tener una vitrina... Pero es que lamentablemente las condiciones de esta elección tampoco no son muy favorables. Primero que hay partidos que probablemente hubieran tomado la decisión de no participar, ¿no es cierto?, porque están en un proceso de desgaste muy fuerte o de inestabilidad muy fuerte, como es lo que le pasa al APRA, por ejemplo, ¿no es cierto?, que más allá de esta coyuntura o de su papel en esta crisis, tiene una crisis propia por la desaparición de Alan García, por el fallecimiento... El que era su líder máximo. Claro, por la crisis interna. Entonces, así hay partidos que están en situaciones similares, ¿no? Entonces, probablemente forzarlos a participar, no sé qué tan, digamos, valioso sea en términos de que va a aumentar un más número de candidatos, pero no necesariamente estén en posibilidades de presentar una renovación total o cuadros realmente evaluados. Y la otra cosa es, ¿qué significa esto para la gente que se presenta por año y medio? ¿No es cierto? O sea, es lo que tú decías, ¿qué es lo que se puede hacer en año y medio? Habría que pensar ahí por eso, que lamentablemente no tenemos agrupaciones políticas fuertes, que tuvieran un planteamiento, porque la agenda del próximo año debería ser una agenda de reformas, porque hay que ver que la reforma política que se hizo fue pasada por el agua tibia y la reforma de la justicia ni llegó a, ¿cómo se llama? A concretarse. No, a ver la luz del sol. Sí, pues, efectivamente. Y a eso hay una serie de temas que sería buenísimo poderlos ver. Pero también todavía hay un, o sea, cuando tú me hablabas de la crisis política por resolverse, ¿no? O sea, hay un elemento, lo único que tenemos seguro es que el próximo año hay una elección en enero, pero todavía no se ha cerrado la posibilidad de un adelanto de elecciones, ¿no es cierto? No en el sentido que lo planteó el presidente para que llegaran a julio, pero sí es probable, o sea, no se puede descartar que todavía ese escenario quede abierto para el próximo año, ¿no es cierto? Porque, y eso va a depender mucho de los resultados de la elección de enero. Y ahora, hablando de esta elección de enero, también genera incertidumbres de qué va a pasar con estos congresistas que se dan. Si bien no pueden, no califican para una, si lo decimos así, para una reelección inmediata, muchos asumen que van a estar en un receso. Por lo tanto, ¿son candidatos probables para el 2020? Claro, yo acababa de escuchar precisamente en tu programa el tema de las opiniones de Fernando Tuesta, ¿no? Que para él no deben presentarse en esta elección los que han formado parte del Congreso, aunque esta es una elección de complementar el mandato, ¿no es cierto? Y la otra es que no podrían presentarse en el 2021. La verdad y lo cierto es que estamos otra vez en el tema de interpretación, donde la entidad que va a tomar una decisión es el Jurado Nacional de Elecciones. Y ya hemos visto en casos pasados que las interpretaciones del Jurado Nacional de Elecciones no siempre han coincidido con las de los especialistas, ¿no es cierto? Entonces, realmente también tenemos ese nivel de incertidumbre que solamente se va a poder levantar cuando se presente el caso. Porque si tú le preguntas hoy día al Jurado Nacional de Elecciones, te va a decir, no podemos pronunciarnos, ¿no? Aún no. Hasta que se presente el caso. Y eso es de alguna manera lo que, a ver, digamos, lo que pone también en evidencia, ¿no es cierto? Y de este análisis de lo que ha pasado, uno no entiende qué cosa estaba detrás del pensamiento de los congresistas y de la mayoría del Congreso, ¿no? Porque es obvio que van a ir a las elecciones que no querían, ¿no es cierto? En condiciones que no eran las que le querían. Y que incluso además le presentan oportunidades que el mismo Tuestas Ollevilla señaló en términos de que teóricamente podría hasta Keiko Fujimori ser candidata en este proceso electoral. ¿Cómo se han dado los tiempos? También ha acondicionado mucho la situación. Bueno, vamos a ver qué se resuelve porque ya tenemos un cronograma en marcha. Gracias por ese análisis. Gracias. Muy amable a Joana Peñaflor por ese análisis político de lo que ocurre y de cara a las nuevas elecciones. Nos vamos de inmediato a Trujillo. Marielena Guayasco tiene reporte de las actividades que realiza el presidente de la República, Martín Vizcarra, en esta ciudad. Adelante.